En mayo, seguí informado las 24 horas. Amanecé informado por el 9. Los temas del día, las tapas de los diarios, el clima y todo lo que está pasando en la región, lo tendrás desde las 6.45. A las 7, todas las noticias de la capital santafesina están en Arriba Santa Fe. A las 8.30, llega Arriba Entre Ríos, para contarte con buena onda lo que tenés que saber para encarar tu jornada. Telediario, adelanta su horario a las 12, para que te esperes de todo media hora antes. Con móviles en vivo en el lugar de la noticia, con responsables en Concordia y Gualeguaychú, el análisis de los temas del día y todo el deporte en Club 9. Pero hay más. Telenoche, el noticiero central de la región, te mantiene informado con móviles en vivo, actualidad y toda la información importante desde las 20. A la medianoche, Telediario 10 Minutos, el resumen de lo que pasó en el día y lo que va a pasar. Y el fin de semana, Telediario de Sábado, el único magazine informativo de la región, con las secciones de siempre y con nuevos segmentos. Estamos donde tenemos que estar. Te informamos con todas las voces y el análisis a todo momento, a través de nuestra pantalla y de nuestra plataforma de noticias. Informes especiales, investigación, notas exclusivas, crónicas de dron, con responsabilidades y el análisis de especialistas de los temas más importantes del día. Por eso, somos el canal más informado de la región. En mayo, mantenete informado a toda hora y en todo lugar. En mayo, sumate al 9. ¡Suscríbete al canal!